Hola a todos, que tal, somos los de novia, o parte de ellos, un 40% estamos, dos de cinco, más menos, verdad, pues os hacemos este video saludo para recordaros que el sábado 21 de septiembre estaremos con ustedes en Ciudad de México, en la sala Gato Calavera, eso es, así que sobre todo que no se olviden de ello, bajo el video están todos los puntos de venta donde pueden adquirir los boletos, y tema importante, con la entrada tendréis también un pase para una firma de discos que haremos el día de hoy, el día 18, miércoles, 18 miércoles, en el Hotel Benidorm, así es, tienes que acudir con el boleto del show, con el boleto para el Gato Calavera, y el miércoles pues está organizada esa firma de autógrafos en el Hotel Benidorm, poco más que decirles, que no falte, enseguida estamos ya por allí, bueno, muchísimos besos a todos, nos vemos.